Contexto del texto Gracias por estar con nosotros, Rafa. Insisto, es un placer estar con ustedes. Hace un par de semanas, una amable radioescucha a través de nuestro querido Juan, me pidió que abordara el tema difícil, complejo, interesante, importante y urgente de la inteligencia artificial. Es un tema de veras apasionante. Hay un término que esta semana alguien me preguntó, cornucupiano. Es que así se le aplica, por ejemplo, a los tecnófilos, es decir, a los amantes de la tecnología, que sostienen que la tecnología resolverá todos los problemas importantes de la humanidad, y no a largo plazo, a corto y mediano plazo. Quizá el tecnófilo más eminente de estos tiempos es el actual jefe de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, que es considerado un gran inventor. Inventó el sintetizador de voz, el escáner, hizo la vida más amable para las personas privadas de la vista. Muchos libros, periódicos, revistas, se leían automáticamente en voz alta con dispositivos ideados por Ray Kurzweil y su gente. Su padre, el padre de Ray Kurzweil, murió de manera prematura a los 53 años de un ataque al corazón. Era maestro de música y soñaba que su hijo algún día fuera un eminente concertista, principalmente de piano. Ciertamente la música está cerca del corazón de Ray Kurzweil, pero el primer concierto que dio, lo dio con un programa de computadora que fabricó música. Digo fabricó, fíjese el verbo, más que compuso. Y una música muy grata que se divulgó en un programa de televisión muy visto en la época. Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, reconoció el talento de este joven. Y hace un lustro, Google, a través de uno de sus directores, Page, le ofreció la dirección de ingeniería. Él aceptó, Kurzweil aceptó, dice, porque le dieron libertad absoluta. Él es un tecnófilo a ultranza, un cornucopiano. Cornucopia, decimos por ejemplo que México es el cuerpo de la abundancia. Lo copioso es lo abundante. Cornucopia es el cuerno. Entonces, él sostiene que la singularidad está cerca. Y él dice que esa singularidad, cuando lleguemos a un avance tecnológico que se fusione con la biología y nos lleve al transhumanismo, no va más allá del dos mil veintinueve. Para el dos mil veintinueve habrá genuina, auténtica, completa, íntegra inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial qué significa? No solamente la capacidad de obedecer, perdón por el anglicismo, comandos, órdenes, instrucciones, o más allá de reaccionar ante estímulos imprevistos, sino también autoconciencia. Autoconciencia y sentimientos. Él dice que las máquinas, y en particular los robots, no todos tienen que ser androides, es decir, con aspecto humano, pero las máquinas y los robots es factible que tengan autoconciencia, que se mejoren de manera directa, ellos mismos se mejoren y haya una evolución. La biología y toda la tecnología se integrarán. Se aprovechará la nanotecnología, habrá nanobots, que son pequeños robots del tamaño de una célula sanguínea, que harán reparaciones internas en nuestro organismo, que mejorará nuestra capacidad cognitiva, incluso que pueden garantizarnos una vida, para entonces, de tres dígitos, pero que no se descarta incluso la inmortalidad, en el sentido de no morir por enfermedades. Obviamente un accidente, un asesinato, atentados diversos, pues pueden cegar la vida, pero ya no tenemos por qué morir por enfermedades. Este señor... ¿Y al mundo le conviene? Es una buena pregunta que varios le hacen. Es innovador en todo lo que hace. A su padre lo echa de menos, obviamente, y dice que él tiene material genético extraído de la tumba del padre, y el padre era meticuloso y ordenado, llevaba diarios, bitácoras, apuntes, que tiene los libros que leyó el padre, la música que escuchó el padre, y que todo eso le va a permitir recrear a su padre, hacer un clon de su padre. Ese es Ray Kurzweil. Él, hace años, surgió la famosa ley de Moore, que decía que cada dos años se incrementaba la capacidad de un transistor. Pues él va mucho más allá. Dice que la tecnología tiene un desarrollo exponencial. Él habla de la famosa ley de beneficios acelerados. La tecnología tiene un desarrollo no aritmético, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o lineal, sino geométrico. Él le llama exponencial, uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Cuando llegamos al número treinta, de ir duplicando esto, ya estamos hablando de billones, en la terminología norteamericana, o de billardos en la tecnología propia de latina, iberoamericana, etcétera. Pero es una enorme cantidad. Él dice, el graduado del MIT, Instituto Tecnológico Massachusetts, uno de los tecnológicos, y no el que más, el más avanzado del planeta, él dice, mis pronósticos se han cumplido, y algunos antes de tiempo. Dice, en mil novecientos noventa y siete, cuando saqué un libro que se llamaba Las máquinas inteligentes, y que yo pronostiqué cambios, profesores eminentes de grandes tecnológicos y universidades, dijeron que sí era factible, pero que pasarían muchos, muchas décadas. Pasaron unos cuantos años, y muchos de los cambios que pronostiqué, se lograron. Por ejemplo, la telefonía celular, que se iba a volver tan masiva, que prácticamente todas las personas iban a tener un teléfono celular. Y la telefonía celular, y el uso intensivo de internet, y las redes sociales, que sabemos que también tienen sus bemoles, indiscutiblemente, por ejemplo, dice Ray Kurzweil, le da poder a la gente, al grado de que pueden tumbar una dictadura. Y él dice que la Unión Soviética, cayó en gran parte, merced a esta tecnología. Frente a aquellos que dicen que, la ingeniería genética, la nanotecnología, la eugenesia, la clonación, van a ser contraproducentes. Él dice, la humanidad tiene esa capacidad, de ir reparando sus errores. Y ahora va a tener una inteligencia superior, y una sensibilidad mejor. La tecnología tiende a abaratarse también. Y eso, dice Ray Kurzweil, dice, cuando hay prototipos, obviamente, lo tienen los ricos, los poderosos. Pero la tecnología va mejorando, y se va abaratando, se pone el acceso de la gente, y eso evita el monopolio, de la tecnología, por unos cuantos. Entonces, ¿quién tiene el control, de la telefonía celular? Por supuesto que hay centros de poder, pero no son centros de poder, omnímodos. Lo mismo pasa con las redes sociales. Siempre se puede, puede haber oposición, divergencia, discrepancia, pensamiento crítico, voces libres, que inteligentemente usen, estos medios, en defensa de causas, justas, causas, causas legítimas. Entonces, la singularidad está cerca, entendiendo por singularidad, ese momento precioso, único, donde la tecnología, y la biología, se integren de tal manera, que provoque un salto evolutivo, en la humanidad. El hombre, el ser humano, ha sido llamado, usando la, la, la clasificación del INE, el Homo Sapiens, y luego se mejoró, y se empezó a llamarle, el Homo Sapiens Sapiens, el hombre que sabe, que sabe. Es decir, que no solamente es consciente, sino es autoconsciente. La tecnología también va a ser autoconsciente. Estamos en un momento asombroso, y termino con esto. Los chinos, ya sabemos, cuando le decían mal a una persona, de manera eufemística, caballerosa, hipócrita, le decían que los dioses te concedan vivir en un tiempo interesante. Ciertamente, las innovaciones tecnológicas, tan aceleradas, tan intensas, tan vertiginosas, vuelven estos tiempos, sumamente interesantes. De veras, yo insisto, no, no hay persona, bueno, si hay, seguramente si hay, pero la mayoría de las personas, ve más la pantalla de su celular, que a sus seres queridos. Y, estamos más en contacto, con los aparatitos celulares, que con nuestros seres queridos. Cambiaremos, dice, en la telefonía celular, se va a integrar a nuestro organismo, ya no vamos a cargar un aparato. El aparato estará en nuestro interior. Y lo mismo pasará con las computadoras, ya no tendremos un monitor, una pantalla, el cerebro, el sistema nervioso, se integrará a electrónica y biología, lo que se llamaba, en programas de televisión, biónica. La biología y la electrónica, se van a integrar. Pero es que nos está contando una historia, de terror, de terror, y como de ciencia ficción, o sea, no creerse, y sin embargo, habrá que revisar precisamente, todos estos hombres visionarios, mujeres visionarias, que son capaces de leer, el presente, para poder anticiparse, a qué va a pasar en el futuro. Digo, yo he vuelto a leer, a Marshall McLuhan, con una avidez, y recordándome mis tiempos de estudiante, que fue donde yo tuve contacto con McLuhan, de cómo hablaba de la aldea global, y finalmente estamos metidos en una aldea global, y cómo tenía esta capacidad de saber, los fenómenos sociológicos, a dónde nos estaban dirigiendo, y estas personas tan sabias, tan llenas de conocimientos, saben a dónde nos está llevando la tecnología, a mí lo que me da miedo es que, luego, y yo creo que es un miedo justificado, si los que dominan al mundo, son los grandes laboratorios, sí, como parte importante, de los pilares de la economía del mundo, pues los que manejen la tecnología, seguirán siendo los que dominan al mundo, y seguramente seguirán siendo, los que proceden de esos laboratorios, y entonces nunca vamos a acabar, en esta especie de esclavismo, en el que estamos metidos, que dependemos absolutamente, del poderoso, y del que dicta, y del que manda, y del que dice, de que te enfermes, o de que te cures, este, con más prontitud, o con más lentitud. Pero el riesgo mayor es, que ese papel de poderoso, lo llegue a, a, no, lo lleve, a conducir una máquina, no una persona, o sea, una, una, una máquina autoconsciente, que sea capaz de automejorarse, va a llegar un momento, en que nos va a ser irrelevante. Pero la máquina no existe por sí misma. Pues existirá. Es que eso es lo que no puedo creer. Bueno, Reis Kurzweil, el último, uno de sus últimos libros, se llama, Las máquinas espirituales. Había escrito, se llama, Las máquinas inteligentes. Y él dice, bien pensado, nosotros somos máquinas espirituales. Nuestro cuerpo es efímero, caduco, se va degradando. En nuestro cuerpo, con la tecnología, se va a ser permanente, y hasta eterno. Y vamos a ser, somos ya máquinas espirituales. Que me pregunten si yo quiero vivir eternamente, yo no, por lo menos yo no, en fin. Qué interesante, de verdad, qué interesante, y qué privilegio poder tenerlos ambos como colaboradores de contexto. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros y por tenernos este gran tema. Gracias. Muy amable.